y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de estelar blade y ahora sí ya regresamos este ya después de tomarme el fin de semana les digo pues vienen mis amigos fue mi cumpleaños y todo eso y pues éste pues no obviamente no iba a grabar no grabé absolutamente nada así que pues espero que lo entiendan y ahora sí en teoría o sea ahora sí en teoría ya todo lo del tema que les había comentado de nuestra familia y todo eso ya se acabó ya este ya nada más de vez en cuando que el levantamiento de la cruz digamos de granito no me acuerdo que es falta eso falta la misa del mes y todo eso pero pues ya básicamente ya todos los días ya los hasta cierto punto ya los tengo libres pero pues ya veremos de nuevo este para cuando regreso con los streams la neta ya este lo más probable es que final fantasy y estelar blade los vaya a acabar en vídeos ya veré si a lo mejor para para hellblade ya regresamos a los streams pero les digo en cuestión de streams me voy a volver a tomar una pausa y ya esté pero pues ya lo que va a ser final fantasy y estelar blade ya los voy a los voy a acabar full en vídeos vale así que pues bueno continuemos aquí no sé para dónde ir es que ayer me vine para acá y me salió el este güey no que parecía como caballo no 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 ¡Gracias! ok, aquí no hay nada es que me acuerdo, creo que es por aquí, si es por aquí sí, porque esto en teoría ya me debería de permitir abrir esta puerta esto ya no me acuerdo donde es ah, ok, la librería pero todavía me sigue faltando la contraseña de este bar, de la caja que estaba en el bar cuando llegué, cuando conseguiré esa contraseña no tengo ni la menor idea pero en teoría solo me faltaba eso de esa zona ¡No! No, no, no. No, no, no. Perdón si ven que luego cuando agarramos cosas me tardo, pero pues digo la parte inferior de la derecha me la tapa la pantalla, así que pues no, si el continuar me lo ponen de ese lado tengo que voltear a ver acá a la otra pantalla para poder este material de polímero. ¿Qué es eso de polímero que según agarre? No, pues ni idea. No, pues ni idea. No, pues ni idea. Ahí está. Ah, ya. Si es que no lo entendía y aquí no tengo la contraseña. O sea. Omniperno se utiliza para expandir ranuras de mecanismos. Mecanismo de daño fijo, a ver. Daño fijo adicional cuando realizas un ataque de combo 65. Mi forma de que suba. Digo, no sé cuánta verticalidad tenga el juego, o sea, no sé si es casi siempre en el plano, plano de suelo o si tiene más verticalidad, pero. Pero bueno, vamos a continuar. Esa madre siento que si me acerco demasiado va a explotar y va a valer. Módulo de mejoras de drones. No es nada común. Si encuentras una, cuídala conmigo. No es nada común. No es nada común. No es nada común. Ah, ok, ya vi donde estoy. Vamos entonces para acá. Si dije ahora, ¿por qué se puso a leerse? Uno de estos se tiene que parar. En especial este. Por poquito pensé que si me iba a volver a agarrar. Ok, si el objetivo es por ahí, entonces si me regreso. Creo que era una cosa enorme. Me lo hace. No, no. No, no. No creo que pueda ir ahí abajo a checar, ¿verdad? La verdad, artículo 3, la verdad, exterminadores de Orca, la terrible brutalidad de la legión, la empresa militar privada que actúa bajo las órdenes de la empresa aeroespacial Orca, primicia publicitada en este periódico con pruebas vívidas in situ, toda la información sobre los conflictos bélicos del tercer mundo y la cruel limpieza étnica que está llevando a cabo la EMP. Las intenciones de la empresa aeroespacial Orca, mapas de las disputas actuales por recursos, esos son los exterminadores, son despiadados, la espantosa verdad revelada a través del testimonio de un sobreviviente, un informe exclusivo de nuestra periodista Queen, solo en la verdad. Poco a poco, pero le tengo que agarrar la onda. Clamor a los cielos 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 ¿Qué pedo? Ay, 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 ay Ok, por ahí vine Tengo que hacer algo con esto Pues es que no me deje interactuar Aquí está cerrado Digo, vi que de este lado Si estaba abierto, pero a ver Supongo yo que aquí tiene que haber algo bueno Porque parece como una zona cerrada La fuerza Bueno, al menos si valió la pena Yo pensé que iba a ser algo de lectora, pero no Vale, pues al parecer Aquí nada más era únicamente eso Vámonos ¿Puedo subir allá? O sea, hay tinta amarilla Pintura amarilla, perdón A ver si no me emboscan estos dos A ver si no me emboscan estos dos Que casi, casi podría jugar Que mínimo uno Bueno, no Si apreté el círculo Que no hay nadie más Nada más, perdón No puedo ir para allá No podemos ir para allá Acá hay algo recordatorio garantiza los rigurosos procedimientos de seguridad en la entrada de la estatua de león líder del equipo antena atenea perdón garantizar los rigurosos procedimientos de seguridad en la entrada de la estatua de león porque no sé si hay ahorita me tenga que bajar allá abajo y encontremos algo no sé sí chingar como buen terreno ay si ya decía yo que como iba a romper ese cristal banco de datos guardián cañón las las mutaciones de los nativas son inestables y a veces cuestión suscitan cambios violentos los que no pueden resistir las mutaciones autodestruyen los guardianes son corazas más fuertes los guardianes con coraza más fuertes sobreviven y se convierten en guardianes cañón que pueden escupir explosiones desde el interior de su cuerpo información de combate los guardianes cañón son cañones vivientes disparan o diseminan bombas biológicas sin cesar los guardianes cañón tienen municiones limitadas son más vulnerables cuando retorce en el cuerpo para recargar entonces aquí ya me dije una o qué es eso a ver decía algo que de la entrada del león ah miren bueno al menos recibió unos cuantos no sé no sé cómo se llame la la moneda pero bueno recibió unos cuantos de tiempo y 20 minutos ahora sí vámonos aumenta la cantidad de energía beta que se puede declarar cuando utilizas desvío perfecto hace que sea más fácil ejecutar desvío perfecto que se puede usar cuando realizas un desvío estas están bloqueadas repulsión solo se puede usar cuando un enemigo intenta asestar un ataque letal empujas al enemigo y das un paso hacia atrás ok cuando es como que amarillo morado me puedo venta para atrás es eso y este pues creo que de momento me conviene más este por cualquier cosa a ver cuando un enemigo emite un brillo violeta e intenta lanzarte un ataque letal usa repulsión para contrarrestarlo si el enemigo está dentro del alcance de la habilidad la espada de y brillará del mismo color pulsa atrás y círculo cuando la espada de brilla para empujar al enemigo y retroceder a una distancia segura también aumenta tu poder de ataque a distancia durante un breve periodo después de ejecutar repulsión se revelará la debilidad del enemigo por un tiempo corto apunta la debilidad con un ataque a distancia para infligir daño adicional es que el único ataque a distancia que tengo ahorita es el es este bueno creo que ya lo tengo bueno y ahí lo voy a dejar listo descansa os 0 1 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 Debes ir ahí para llegar al dispositivo de transporte. Sí, pero necesito un núcleo y el núcleo casi estoy seguro que tengo que matar a ese güey para conseguirlo. ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! obtener una celda de fusión para que... bueno eso ya lo suponía pero hijo de... esta es la celda no hay nada más por aquí si es la célula... ahí está, celda perdida bien el camino está sumergido sí, pero es nuestra única opción está bien no sé si me puedo ahogar, es que no veo que tengo un medidor de... de cómo se llama? de aire o sea quiero pensar que como ella es un robot, bueno un androide, no... no se ahoga, quiero pensar así que no me tengo que andar preocupando por el aire no sé no sé no sé consuelo de un esperanzado acabo de recibir... acabo de recibir una señal de una nueva unidad el protocolo IP comienza los ángeles de la muerte descenderán de la colonia para salvarnos y liberar a la tierra de los nativas la salvación de la madre esfera se aproxima agradezco haber sobrevivido a este infierno durante tantas décadas esta es la contraseña es este... el B... la que parece una... según yo esto parece medio ruso no? este y otra vez vea este y otra vez vea vamos a terminar de checar si... si hay algo a cabo es que casi no veo nada talombo ni madres creo que nada más era eso no que agarre quiero que... quiero pensar que sí porque no... perdón por el ruido de la moto espero no dejar nada exciting en este momento o no ya no alcanza a leer aumenta 23% el daño crítico ha aumentado el poder de ataque de 490 a 530 y para cuando lo de la ropa es lo que más me interesa tengo al menos un punto para gastar no, no tengo nada siguiente canción, descansar Adam me sorprendí mucho cuando te conocí ¿por qué? en la colonia nos enseñaron que habían exterminado a todos en la tierra es lógico que hayan creído eso pero no puedes esperar que la madre esfera siempre sepa todo entonces ¿hay otros sobrevivientes? ¿como tú? sí pero es raro verlos la tierra sigue siendo inhóspita para los humanos vale, levántate a ver, se supone que en teoría ya puse otro módulo así que podría ponerme otra cosa nuevas funciones desbloqueadas ahora daño adicional cuando realices un ataque de combo y poder de ataque de combo nivel 2 o más aumenta el poder de ataque el poder de ataque de los ataques de combo de nivel 2 o superior añade daño fijo a los ataques de combo o sea, ahora vamos a poner eso porque no le entiendo bien a la otra o sea simplemente no la acabo de entender desvío perfecto mantén cuadrado mantén cuadrado y luego triángulo acá desvío y dejo apretado a ese sí es igual ya lo domino bueno, dominarlo es mucho adhesiva continuamos y luego estaba viendo que ya censuraron varios bueno hasta el momento donde he visto solo han censurado dos trajes uno porque era un tipo traje de baño con gorrita de conejo que tenía un escote como que hasta mitad del pecho y le taparon y luego había otro que no me acuerdo como se llamaba pero era rojo con blanco igual que mostraba más el pecho de Yves y le pusieron otra franja o sea yo digo que si si vendiste tu juego como es el juego que nosotros queremos y si queremos que nuestro personaje femenino esté sexualizado o que esté o que sea muy voluptuosa pues apégate a lo que dijiste o sea de que no que no ibas a censurar nada de que si tú habías puesto a tu personaje así fue por algo así que entonces como no le hubo sentido a que digas ok yo me levanto con la bandera de bueno quería ver si tenía una bandera aquí pero no con la bandera de sin censura y es mi juego y yo lo hago como quiera primero te levantas con eso y después censuras trajes de tu personaje y dices y tu respuesta es es nuestro juego nosotros decidimos cómo sale es de wey entonces para qué te pones tu bandera de yo nosotros no censuramos nosotros hacemos nuestro personaje como se nos dé la gana si después lo vas a estar censurando o sea al menos yo yo lo veo de wey si te estás si estás saliendo al mundo diciendo es mi juego yo lo hago como quiera este si quiero la chava mi protagonista es hermosa voluptuosa y lo que quieras y los trajes bien acá bien pegaditos y todo pues wey mantente con tu palabra no sea no sé al menos yo pienso eso o sea si sales diciendo que es tu juego y que tú quieres a tu personaje de tal manera pues mantente en tu palabra y no luego ya sé que nada más son dos dos ¿dónde está el transporte? intenta activar el panel del monoriel les digo yo sé que nada más son dos trajes pero wey o sea repito si te vas a si vas a salir al mundo con la banderita de ah es mi juego este y mi juego no va a tener censura pues wey no sabes con la jarada de que primero dices que vas a hacer una cosa y en el siguiente parche los vas a los vas a empezar a censurar wey o sea digo a mí se me molesta un poco porque pues yo dije wey es de los pocos juegos que dicen saben que a mí me vale madre es que la gente hoy ande en su plan de de mesías social y lo que quieran yo voy a ser mi personaje de tal manera en parte por eso yo apoyé el proyecto o sea tampoco es por lo único porque en la neta si me llamó la atención el juego pero pues digo yo dije wey que bueno que por fin un estudio les está diciendo que a las morras estas de de las feminazis y todo eso así como de huevos yo hago mi personaje como se me dé la gana pero eso de este tantito y después sales con tu jalada de que vas a empezar a censurar a tu personaje es como de ay pendejo es como de wey entonces no te pongas la la medallita de yo hago mi juego como quiera yo mi juego lo voy a hacer como se me diera regalada gana si acto después lo vas a estar censurando o sea saben digo a mí si me molesta un poquito porque pues yo pensé que este wey si se iba a mantener en su plan de cero censura y lo que quieras pero pues ya después cuando vi que lo censuraron dije ah pendejo dije entonces wey no andes yo dentro de mi mente andaba diciendo pues no andes yo si con wey o sea si vas a estar diciendo una cosa y en el siguiente parche ya lo vas a estar censurando pues para que wey pero pues bueno o sea en lo que sí tiene razón es su juego y él lo hace como se le dé la gana si es que ya la había regado o sea me queda claro que este va aquí ese va ahí pensé que el 3 no lo había puesto perdón a ver el 3 te vas para acá 8 te vas para acá y tú te vas para acá o no o no ahí está ahí está stand by excelente intenta activar el panel del monorriel otra vez se está acercando algo se está acercando algo ya se me va a acabar entonces déjenlo apago lo pongo a cargar y conecto y agarro otro control p listo 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 ya está si es que espero 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 después poder regresar para acá en teoría si por el viaje rápido lo que se está acercando algo de ayer. La ciudad tan silenciosa y tan solitaria. Bueno, eso es lo que pasa cuando una ciudad pierde toda su... Eve, ¿qué vas a hacer después de derrotar al Nightyva Alpha? Todas las integrantes del Escuadrón Aéreo existen por una sola razón. Lo que debemos hacer es completar la misión. Es decir, la extinción de todos los Nightyvas. Y pensar que el sentido de tu existencia es exterminar a otra especie. ¡Qué aburrido! Llegamos. ¿Quieres bajar? Pues aunque no quiera no tengo otra alternativa. Recuerdo del legionario 244. Un escuadrón de la legión tiene alrededor de 20 mil tropas y todo el equipo que necesita para realizar sus actividades. Las legiones 8 y 15 se habían establecido en Eidos 7. Tras la extinción de la colonia solo quedaron alrededor de 30 o 3 mil tropas. Me pregunto cuántos llegarán con vida para ver el amanecer. Ah, ok. No, te llamé por error porque no te iba a llamar. J, espérame. Parece que era un centro comercial. Tienes razón. Aunque ahora está inundada. Lo bueno es que no tienes que meterte en el agua. El salón de archivos está por ahí. Antes de irme para allá déjenme, acabo de checar a ver si me encuentro algo. Nanotraje. El nanotraje afecta la apariencia de Dave. Puedes usar patrones de diseño y materiales que hayas coleccionado para fabricar nanotrajes. Consigue una variedad de nanotrajes para definir el estilo de este mundo con... Definir el destino de este mundo con estilo. Ok, mi primer nanotraje y después vemos qué... qué es, porque ahorita no sé qué sea. Que de hecho caí gente y estaba yo checando el juego y de repente vi que me decía compra la versión deluxe por 10 dólares y yo dije hijos de toda su... y acabé cayendo y me acabé comprando la actualización a la versión deluxe por 10 dólares y pues ya me la acabé comprando. Lo que sí, sigo sin saber si ya arreglaron el bug o no sé qué pasó con el código que viene en el disco. O sea, ya ven que les había comentado en algún momento que venía un código en la caja de mi juego que era de un traje o algo por el estilo y me salía con que este... esta tarjeta de no sé qué a ver, déjame... ¿me puedo agachar? Luego... a ver... aquí ya no me puedo subir me lleva el coño lo malo es que no tengo salto bueno, no sé si el juego tenga salto doble es que ahí hay algo no sé si alcanzan a ver ahí hay una cosa roja pero no sé cómo llegar ahí pues voy a avanzar o sea, no sé cómo lo voy a hacer para llegar allá pero... vamos a ver vamos a ver Música Música A ver, creo que esa cosa que quiero conseguir es por este lado Quizás sea mejor alejarse del agua Parece que está electrificado Música Relato de testigo presencial de la legionaria 272 Hermana, está cayendo algo del cielo ¿Recibimos alguna advertencia de bombardeo orbital? Música 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 Mira, ¿por qué no te echaste tu diálogo? De que tu recuerdo, no sé qué Música 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 Y ahora sí, de este lado está la cosa roja Música 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 no oculta aquí, ubicación E27, centro comercial inundado, puerta trasera, a ver déjenme checar nada más, a ver que me llego, a ver aguantenme nada más, ya pido déjenme ver, no, pues no, cierra, 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 a ver, antes de ir por acá, vamos a checar del otro lado, está pisando en el Collador de la Lucha. Y luego, que pasamos. Así está sefsito en el Áganta. Que tal um maravilloso no le buscó la translate da maravillosa? de aquí parece que no hay nada apenas igual, que pedo, me morí, ok a ver este ya no le estoy dando nada es que hace dos luego, luego el primero se lo paro, pero el segundo no me sale el parre ok ok, ya lo entendí bueno, aquí ya no tengo nada que hacer ok, no puedo tocar el agua porque al parecer el agua aquí sí me mata no entiendo por qué en los otros no me mataba pero aquí sí ya me mata ah 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 es que según yo hace rato cuando me sumergí vi unas cajas abajo pero de todas maneras ya ahorita no me voy a volver a sumergir porque al parecer si me muero en al menos en esta agua no sé que tenga pero si me mata ah ah se meexplio ah ah ¡Suscríbete! 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 grabar para que yo mañana martes les grabe final fantasy igual tres cuatro vídeos y irme así lunes martes este jueves viernes y a lo mejor el domingo pero ya veremos vale así que pues bueno gente espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy saben que les gustó ahora me la comparte el vídeo en redes sociales y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de stellar blade así que bueno gente nos vemos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo